Hola, mi nombre es Gonzalo, tengo 24 años, soy una persona celda y solamente estos dos cursos tres años en preparación ética. Yo tengo dos primos que son sordos también y tres tíos abuelos, yo primero entré a un colegio sorda que se llama Jorge Jorge, en la escuela de niños sordos. Y después pasé a enseñanza media en un colegio de integración que se llama Gonzalo Gendis. Después, cuando terminé de cuarto, quise estudiar analista programador. En el Instituto Las Tomás, con un intérprete durante la clase, interpretando todo lo que dice el profe. Te voy a contar una pequeña historia de la comunidad sorda. Actualmente, nosotros tenemos mucha pagada, mucha pagada. No podemos acceder a información. Ahora, todavía existe mucho, aunque haya intérprete, que haya más inclusividad, pero aún así estamos con mucha pagada. Por eso, es bueno que la persona abriente aprenda lengua de señas. Así podemos expandir a más personas para que puedan comunicar con la persona sorda. Un ejemplo. Si yo ando en el metro, y el metro falla, se ha detenido. La única comunicación que hay en el metro, se ha detenido es horrible. El oyente sabe que tiene caso, y los sordos van a quedar ahí solos. Entonces, bueno, es que, por último, tenemos una persona en el carro que sepa la lengua de señas así informar a la persona sorda. Por ejemplo, hay que bajarse del metro y caminar hasta la estación, una estación del metro, explicando todo lo que hay que hacer. Entonces, es muy bueno que la persona abriente, estudiarme y aprenda lengua de señas y renas para poder comunicarse con la persona sorda. También, con el tema de servicio público, municipalidad, hospital, etc. Ahí, donde más hacen trámites, uno entra, pero lo primero es que hay una persona abriente, no sabe comunicarse, y la persona sorda intenta escribir algunas cosas y a veces no se entiende. Entonces, es muy bueno que sepan lengua de señas para poder comunicar más rápido. También, con el tema de las palabras que dicen los oyentes, por ejemplo, los oyentes dicen sordomudos, este no se dice. El lenguaje no es un lenguaje, es una lengua de señas, lengua de señas, no lenguaje. Pero en resumen, lengua de señas, nada más. Es muy importante que los oyentes sepan que deben decir eso, así poder entender a las demás personas. Espero que puedan seguir expandiendo más personas que sepan lengua de señas. Hay niveles, pero las personas que aprendan lengua de señas básicas pueden lograr comunicarse con una persona sorda. Después del siguiente nivel, más profesión, después el último, intérprete. Espero que pueda llegar a la lengua básica. Es bueno para que pueda comunicar. Unas gracias a todos.